Laraos, uno de los distritos más antiguos de la provincia de Yauyos. Su historia es muy grande. Descendientes de los Sinchi Marcas, pueblo pre-inca, que fue una de las tribus que conformaban los Yauyos y dieron gran resistencia a la conquista del Imperio Incaico, en la gran expansión que inició con el constructor de Machu Picchu, Pachacote. Hoy conoceremos cómo uno de los distritos con más historia del Perú, pero alejado de todos los beneficios tecnológicos e industriales, vive en pleno 2020, cómo sus pobladores tienen trabajo en la municipalidad y cómo el municipio gestiona sus obras, dando oportunidades en los diferentes proyectos productivos que nacen de la necesidad de su gente. Laraos, un pueblo que sigue utilizando tecnología pre-inca, con un presupuesto municipal muy pequeño, pero pese a todas sus dificultades, si ustedes se toman un tiempo de viajar 6 horas y conocer este maravilloso distrito, sin duda alguna quedarán perplejos por toda su belleza natural, sus proyectos ambiciosos y la energía de su gente. Para poder ingresar, seas extranjero o poblador, debes pasar por un protocolo de bioseguridad y tener la autorización municipal. De lo contrario, no se nos permitirá el ingreso por el comando COVID. Recuerden que el araos está alejado de todo y los balones de oxígeno y hospitales quedan a muchas horas de viaje. En tal sentido, este virus sería fatal para nuestros niños y ancianos. Así que hay una responsabilidad y necesidad del cumplimiento cabal en lo que respecta a protocolos de seguridad. Entonces, si no se puede hacerlo, vamos a quedar paz. Nosotros por los viejos están en este país. Cada vez que no entra en la это esencial como sean trecitas, painos militares, amodi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.